Estoy saliendo con un chavón, y vos sos un chavón, cada día yo canto y más Y tu enamorado quizás de ti, me gustaría darle un marón Decile si no quiere bailar contigo, decile que no sufra por tu amor A vos que te haces caso que sos amigo, te lo voy a dejarme por su traición Decile si no quiere bailar contigo, decile que no sufra por tu amor A vos que te haces caso que sos amigo, te lo voy a dejarme por su traición Decile si no quiere bailar contigo, decile que no sufra por tu amor A vos que te haces caso que sos amigo, te lo voy a dejarme por su traición Decile que no quiere bailar contigo, decile que no sufra por tu amor A vos que te haces tanto que eres un amigo Ya no voy a dejarme por su traición Marika quien, marika tú, marika yo, marika fojo Marika quien, marika tú, marika yo, marika fojo Marika, quien, marika yo, marika quiero Buye rare, nunca bien, nunca bien Y por todas estas unidas, sal de alía Ven aquí, pon la mano soñan Y con la razón la verdad Y con la razón, muy bien Y con la razón, un절 ¡Viva, viva! Maraca, 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 esto madre Maraca, barata maraca, soy Maraca, maraca, maraca Así y Ahora si no lo consigo, ahora si no lo consigo Agente, agente, a vestirme pronto Para que no lo consigo, a las chicas que no vayan Vamos a cumplir Ahí debajo, vamos pato Si no lo consigo, vamos a cumplir Vamos a ver el maliato Vamos a cumplir Ya de chiquillo me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me pregunta cuándo es mi primer juguete Yo le contesto el cierre del pantalón Ya de chiquillo me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me pregunta cuándo es mi primer juguete Yo le contesto el cierre del pantalón Ya de chiquillo me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me pregunta cuándo es mi primer juguete Yo le contesto el cierre del pantalón Ya de chiquillo me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me pregunta cuándo es mi primer juguete Yo le contesto el cierre del pantalón Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del trucanazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El Tucarazo El Tucarazo El Tucarazo A todo el mundo este baile ha contagiado año Y levanten los disputos En cualquier rato Vamos a pedirين la venida Música